El adolescente sufrió golpes en su rostro en un múltiple accidente de tránsito ocurrido en la ciudadela Los Álamos, esto en el norte de Guayaquil. Según las investigaciones, un ciudadano en supuesto estado etílico habría provocado el percance vial. Se escucharon cuatro golpes fuertes, ya se quedaron los vehículos. En el sector de las calles Base Sur y Colina Dorada, en la ciudadela Los Álamos, en el norte de Guayaquil. De ese accidente un adolescente resultó herido y fue trasladado a un hospital por paramédicos. Le dieron los primeros auxilios. Aquí tres choferes quedaron en calidad de retenidos, entre ellos el que presuntamente ocasionó la múltiple colisión de los automotores. Pararon porque el semáforo se puso la luz en color rojo. En consecuencia de eso, viene un cuarto vehículo conducido por el señor en síntomas de averiglado de licor. Lo que se encuentra en calidad de retenido ya en la fiscalía, impacta y se produce el accidente. Quienes fueron testigos piden a los conductores que tengan más precaución al circular por este sector de la urbe porteña. Sobre todo que respeten las luces de estos semáforos. Es más conciencia, más que más conciencia. El hecho de estar detrás de un volante no significa creerse dueños de las calles. Los carros fueron llevados hasta el centro de retención vehicular. Al sitio también llegaron familiares y amigos de los perjudicados, que buscaban la forma de solucionar este problema, que supuestamente fue provocado por un ciudadano en estado tílico. Le cuesta coger un taxi y dicen un taxi y evitamos todos estos problemas. Una vida que casi está en peligro de un chico que por ahí también se volvió muy fuerte, con los dientes afuera y todas estas cosas. Informó Charlie Pizano.